Enigma, Colegio César Viejo, alumno original de Nojosa, violín, Lucho de Fesano. No, 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 no. Tardoo. . 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